Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juni13 Games Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura entre las pinces HD Que estábamos aquí en el templo del crepúsculo, bueno la ciudad del crepúsculo, la plaza esta Que habíamos cogido esta bola, vale, esta bolita amarilla Y tenemos que ir ahora para este lado Así que vamos a coger teletransportador mágico, no sé por qué Oye, eh... ¿Por qué se mueve solo Link a la derecha? Creo que ayer escuché a Juni decir algo, pero se arregló Sí, es que, no sé Me ha hecho ahí una cosa rara, a mí también Y es raro, es raro Pero bueno, esperemos que no os haya fastidiado el joystick del Game Pass Porque si no, telita Telita A ver Que nos encontramos por aquí Vale, eh... Venga Hola A tomar por saco Venga, siguiente Murcielaguito Toma A tomar por saco Eh, un corazón Bueno, ahora mismo no me ha afectado nada a corazones Vale, eh... Tengo que ir por aquí Pasar a la siguiente Coger aquí el cofre Vamos a ver Vamos a ir por aquí Miramos por abajo si hay cosas Podríamos mirarlo Vamos a mirarlo A ver si hay cosas por abajo Que sí, que me transformo en lobo En lobito bueno Lobito guapo Eh, por aquí hay algo A ver Ah, mira Si lo cojo Claro Si me transformo en lobo Puedo ver Puedo observar las cosas Vale Salimos Nos volvemos humanos Y vamos a engancharnos A... Aquí arriba A ver aquí Muy bien Y ahora al siguiente ¡Oh! Hay un cofre ¿Y cómo cojo ese cofre? ¿Cómo lo cojo? Vale Me suelto Me suelto Me suelto Eh, espérate Que... Ven pa' acá Ven pa' acá Ahí Ya está Vale Y ahora corro Bien A ver Tú Bola Eh, no Bola asquerosa No vale ¿Dónde apareces? A ver si puedo con las flechas No, con las flechas no puedo Pues Vale Eh, esto me va a dar mucho por saco Porque como me caiga Y me tire la cabeza esa flotante Va a ser un asquete A ver por aquí Bien Vamos bien Me va a tirar la cabeza Lo estoy intuyendo Vamos a ver Vamos a ver Tú Quiero coger esto Vale 50 rupias Y no tengo la llave A ver Cabeza Cabeza pensante Ven No, tío Pero no vayas allí Quiero que vengas Que quiero ver Cómo puedo coger ese cofre Hola Cabeza A ver Aquí Venga Muérete Muérete Cabeza Cabeza Muérete No, tío Ha salido muy lejos No quiero Ven para acá Ven para acá Para acá ¿Dónde está? Cabeza Venga Muérete Cabeza gigante ¿Ya estás muerta? Sí, estás muerta Ah, claro Es que tenía que salirnos eso Bien A ver ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Porque creo que ya no me falta ningún objeto ¿Qué me has dado? A la llave O sea que teníamos que matarlo Sí o sí Vale Vamos a investigar un momento A ver cómo puedo conseguir Ese cofre de allí Que seguramente Se pueda hacer algo A ver por aquí Más que nada Porque en el anterior vídeo La cagué mucho ¿Por qué? Porque necesitaba La bola esa La La bola esa amarilla Que me llevé Y resulta Que ahora No la puedo quitar De donde está ¿Sabéis? Entonces Pues es un poco faena Y a ver Aquí Ahí hay un cofre Que no puedo cogerle Y ahí hay otro cofre Que no puedo coger Vale O sea que necesitaré La bola esa amarilla Va Ah, me caí Me caí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Será para hacer algo? Posiblemente Pero bueno Vamos a A humanizarnos Otra vez Humanízate Humanízate Na 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 A ver Llegas de aquí No llego Así que vamos a ese Pulsamos Y para arriba Ahí Vale Bajamos 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 Me suelto Bien Y ahora aquí Bien Perfecto Venga Salto Eh Tú Eso es que vaya Para la derecha Link No mola Que me la puede liar Mucho Vamos Por aquí Venga Plataformita Ahí estamos Muy bien Venga Siguiente Plataforma Siguiente Plataforma Siguiente Plataforma Y ya ve Venga Vamos a A por lo siguiente Vale Mucha niebla De esas asquerosas Vale Eh tú ¿Qué pasa aquí? No No Que no sé Los que me tengo que cargar Así de todos a la vez Humanízate A ver Vamos Toma Ya está ¿No? No Falta uno Falta uno Falta uno ¿Dónde está el uno? Vale Aquí ya están los tres Toma Toma Ya están los tres Muertos Vale Es que no había visto Como estaba en la sombra No lo había visto No es justo Eh tú 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 Venga Mátale 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 Venga Cabeza Cabeza pensante Vamos Venga Mátale Mátale Venga Bien Hemos matado una cabeza de sangre A ver Toma Tú Tú Que hay otra No Hay tres más A ver Venga Venga Vamos Tú Que me pegan Es que con la niebla No veo una mierda Venga Tú Venga Siguiente Vamos ¿Dónde están las cabezas? Cabeza Cabeza Venga Muérete Ven corazóncito Venga Venga Este Vamos Vamos Venga Venga ¿Por qué no la has pegado antes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cabeza Venga Vamos Muérete Ya ¿No? ¿Ya estáis muertas las tres? Bien Ya están muertas las tres Y cofre Bien Hay que matarlas a todas Hay que matar a todos Siempre matas a todos los bichos Tú Tú Pajarraco No me ataques De espaldas Mi corazón Mi corazón A ver Por aquí no puedo No Tengo que ir para allá Sí ¿Pero dónde está el cofre? ¿El cofre dónde ha salido? ¿Al principio ha salido el cofre? Ahora vamos para el principio Venga ¿Dónde estás? ¿Cofre? ¿Cofre? ¿Y dónde está el cofre? ¿Dónde está? Ah vale Me tengo que ir agarrando por ahí arriba Vale Bueno Pues nada Pues me convierto en humano Me cojo el cofre El gancho este A ver Si me subo ahí arriba A ver Vamos a subirnos ahí arriba Vale Me subo o me bajo Hay cofres por aquí arriba No sé si llegaré No sé si llegaré Ah sí Ahí arriba si llego Vamos a cogerlos antes de De cagarla A ver Un sello El sello de Zant Vale Guay Pues hemos conseguido El sello de Zant Por aquí No me puedo agarrar Pero este sí Voy a intentar conseguir Los Los cofres estos Para luego no tener que cogerlos Con Con este Con Con la bola amarilla Porque si no Como me coge la bola amarilla A la mano Tengo que volver a empezar Así que No me apetece Nada Vale Me tiro aquí Cojo este cofre A ver si Tú algo útil ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? El mapa Ya no hacía falta el mapa Ya casi me lo he pasado entera Bien Bien Y allí falta otro cofre Ahí Así que ahí vamos Venga Ahí arriba Y Enganchamos al otro Que da igual Al cual cojamos Este mismo Muy bien Y aquí Dime que tengo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? La llave O sea que tenía que coger los cofres Sí o sí Vale Y me falta un cofre Ahí a la derecha A ver Vamos a engancharnos A A este A este Y aquí me falta un cofre ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué cofre me falta? Si no hay más cofres Si no hay más No hay más cofres ¿Me has engañado? Me has engañado Aquí este Vale Vale Este de aquí Este es el que me falta Y tenemos rupias 50 rupias Bien Guay Vale Ya sí que no tengo más Más cosas de estas A ver Venga Vamos a engancharnos ahí arriba Y ahora Abajo Ahí abajo Ahí Bien Venga Y ya tenemos la llave Vamos a abrir las puertas Oye Tú abre las puertas Hombre No va que no puede abrir las puertas Con esas manos Tiene que coger la llave Y hacer Porque con las manos No puede Chachán ¿Me tengo que convertir en perro? Eh Sí Me da a mí que me voy a tener que convertir en perro Me da a mí que me voy a tener que convertir en perro Otra vez O eso O volver a pelear contra Zan Link No puedes pasar de ahí Vale, vale Supongo que esta vez Será más difícil Supongo Creo Eh Uh-huh Me va a echar mierdas ¿Qué me vas a echar? Vale ¿Ojos? Me va a echar Ay no Las plantas estas No, tío Venga Vamos a buscar a Zan Ah, tú No, vale Vale, venga Ah, tú Dejadme en paz Plantas carnívoras asquerosas Vale, venga Va ¿Dónde está Zan? No Cuando saca la bola ¿Dónde está la bola? A ver Venga, ahí Vale ¿Qué más? Ay Dejadme Dejadme en paz Dejadme en paz Ay no Tengo que matarlas, ¿no? Sí Venga, vamos Venga, va Venga Mátalas Zan Zan ¿Dónde estás? Venga, vamos No me da tiempo A darle dos veces Pero bueno Venga, ahí Ya está Vamos Venga Vamos Pero si no ha sacado bola Maldito Zan Vamos Tum Eso me ha dado ¿Dónde estás Zan? A ver Si estamos ahí Pero que Toma La bola se la vas a sacar a tu abuela Vamos a ver ¿Dónde? Venga A ver Tío, que rápido va ¿No? Toma Ahí Ya está Venga, vamos Zan Venga Venga Párate Tío ¿Dónde estás? Vamos Venga Tío, prepárate en algún sitio ¿No? ¿Dónde te has puesto? Toma Ahí estamos Venga ¿Cuántas veces hay que darte, tío? Hansino Venga ¿Dónde? Ahí Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Venga, tío ¿Dónde estás? Ahí Toma Tío, llevo como seis veces dándote ¿Dónde estás? Vale Vale ¿Dónde? Vale Y allí A ver Tío, me están mareando, eh Venga, vamos Toma Ahí Venga Vale Vamos a ver Oye, ya me saca las arañas Maldito Vamos Venga, mátalas 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 Vale Venga, mátalas ¿Dónde estás, Zan? Ah Ay, tío ¿Cuántas veces te quedan? Por darte Ah, no, tío Ese a ver me ha dado Ese a ver me ha dado Toma Esta vez te he pillado Porque tú me has dado Te he pillado Maldito Zan Bien, 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 bien Vale Y ahora Vamos a coger un poco de corazones Así Porque sí A ver Link Al jarrón Al jarrón Ahí Bien Y aquí Y Que ha caído por ahí Ha caído algo por ahí Pero bueno Da igual Vamos a coger esto Vale Y Espera tú Que me falta un Un cuarto de corazón Bien Pues un cuarto de corazón Y tengo una rupia Que guay Pues nada No hay más corazones Pues ala Pues no hay más corazones Tú, dame la bola esta A ver A ver Pero quieres coger la leña Y nos da volteretas Vale A ver No, 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 no Solamente viene a mano Ya Espero que no se mueva más rápido Tú Esta yo creo que se va a mover más rápido De lo que yo pensaba Tú Tú No vale Me la va a coger Tú Deja mi mano Mi cosa Vale Ajá Tengo que correr Vale Ajá Ajá Y ahora como la cojo Si no llega el gancho Ah, si llega Si llega el gancho Pues me voy Me la aspiro Me la aspiro Me la aspiro Bien Siguiente Zona Ay Rino Con tranquilidad ¿Vale? Tú no te preocupes Si te roban la La bola esta A ver Ta 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 Venga Cuidado con los bichos Vale Venga La dejamos aquí Vamos a darle a la mano Para que se para allí Y allí Vale Ya está Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Lo dejamos aquí Vale Tenemos que darnos la vuelta Ajá Vale Muy pro todo Oye, tú ¿Cómo subo? Ah, con el gancho Es verdad Es verdad Con el gancho Eh, tú Eh, pero Ah No, no lo coge con el gancho ¿Por dónde subo entonces? ¿Por dónde subo? Vale Espérate que viene la mano Manita, ven Ven, manita Vale Arriba Al gancho Al gancho Este No llega ninguno ¿Por qué cojones no llega ninguno? Vale ¿Por qué no llega ninguno? Cago en todo A ver Quita 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 Maldito bicho Ay Vale Venga Suba Ah Pero No No Maldito mando No me jodas A ver Nada Ya se va a llevar la bola Nada Ya se la ha llevado No Tío Quita Tengo un problema Tengo un problema Un poco serio Muy serio A ver Vale A ver Venga Hola Mando ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Tú? ¿Quieres? Muy bien Muy útil todo Muy guay Puto mando ¿Dónde está la mano? Me va a fastidiar viva la mano ahí Venga Venga Ay ¿Quieres ¿Quieres cogerlo bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué no le das? Suéltate Anda Suéltate Suéltate Anda Vamos a ver Si esto quiere funcionar De una puta vez A ver Venga Sube a uno Coño ¿Es en este o no? No En este no es ¿En cuál tengo que subirme? ¿Será en este? Vale Venga Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Y ahora tendré que coger esto A ver Vale Y ahora tendré que ir por aquí ¿No? Supongo O me caigo abajo Vale Aquí Vale Vamos 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 a ver Y ahora como narices lo hago ¿Cómo lo hago? Para que me dé tiempo A coger los cofres A ver ¿Y dónde tengo que dejar esto? No sé dónde tengo que dejarlo No tengo ni idea Dónde tengo que dejarlo ¿Aquí? ¿Esto qué hace? Algo hace eso No sé qué hace eso No sé qué hace Ah Esa bola amarilla que hacía ¿Qué hace la bola? Ah, vale Que me pone esto aquí ¿No? Entonces tendré que A ver Vale Vale Ah, tío Me caí Pero solo hay una bola De estas amarillas Venga Vale Vale ¿Y cómo subo a esto? Ah, que allí hay más Vale, vale, vale ¿Ves? Es que se mueve solo Tío, Link No te muevas solo Vale Venga Que viene la mano Que viene la mano Que esconde a las viejas Ah, no No, quería tirarme ahí ¿Qué hago en todo? Puta mano A ver Venga Vamos aquí A ver La suelto A ver Venga Vale Me va a tirar la mano Me va a dar la mano Vale ¿Qué? ¿Por qué te...? Oh A ver Venga Vale Venga ¿Cuál es el que sale? ¿Cuál es el que sale? Arriba Vale Pero yo no quiero este Yo no quiero este Yo quería Bueno, pues nada Pues luego volveré con la piedra Yo quiero coger los cofres Que luego no me deja coger las piedras Tiene que dejar de alguna manera Volver a hacerlo Vamos a ver Venga Oh Se ha vuelto humano Bueno Pues vamos ¿Aquí qué hay? ¿Esto hace algo? No, no hace nada Vale Pues vamos a coger esto Chuchuchu Voy a mirar si puedo con esta piedra Meterla en el otro lado Y coger el cofre Es que me faltan dos piezas de corazón Solamente Vale Y antes de ponerla ahí Que no me deja coger la otra piedra Vamos a ver si lo puedo conseguir A ver Vamos a ver si puedo No No me deja No me deja Pues nada Pues tendré que volver Pues me voy a quedar sin los dos trozos de corazón Que me quedan Porque están ahí Así que Así que Pues nada Pues vamos a dejarlo aquí A ver qué pasa Tú, 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 tú Tú, mi espada brilla Ahora es la espada de La espada maestra de luz Super ultra pro La espada maestra posee ahora la luz de Taiyo El brillo etéreo de su ojo resplandece en el crepúsculo Con ella podrás atravesar la oscura niebla que envuelve el dominio de las sombras Vale Increíble La espada se ha tragado el poder de Taiyo Eso significa que el dios protector de mi mundo nos va a ayudar Link Eres sin duda el elegido El verdadero héroe Con esa espada podrás orientar la sombra oscura que Zan ha propagado por el mundo Vale A ver, vamos a sacar la espada Tú, espada Saca ¡Waah! Como brilla Vamos a ver si puedo conseguir el cofre Ahora sí lo podré conseguir, ¿no? Supongo Vamos a ver A ver si puedo pasar por la zona esta Y conseguir el cofre que había ahí Que me queda ahí un cofre, ahí a la izquierda Y quiero conseguirlo porque será un trozo de corazón Porque me faltan dos solamente Y quiero tener todos los corazones Quiero tener todos los trozos de corazón ¡Que te calles, leñe! ¡Que te calles! Toma ¡Muérete! ¡Que te mueras! Pero te quiere morir Leñe No te mato yo Te mata otro Vamos Vamos Venga, muérete Ya está Dejadme en paz Vale Ahora no me transformo ¡No vale! Se supone que no debía transformarme Y entonces para que no sirven las luces a detalle A ver A ver si hay algo así ¡Uh! ¡Ah! Mira, sí ¡Ah! Vale, vale No llego Vale Vale, hago así ¡Uh! Vale Hago así ¡Shu! Vale Y ahora Ahora, 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 ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí llego ¡Tatatatán! Dame mi corazón Dame mi corazón Dame mi corazón ¡Trocito de corazón! Ya le tenemos uno más Y tendremos Otro corazón más Venga Venga A ver Me tocó Me tocó la niebla esa asquerosa Paso de vosotros, culo Venga, sube Sube, perrito, sube Dejadme en paz Dejadme en paz Abrimos ¡Chu, chu, chu! Claro, y ahora Con las luces a detalle Pues las bolas esas las podré pegar Y conseguiré otro corazón ¿No? Y así lo puedo conseguir más fácilmente Tú, transformate en humano Humanízate 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 Vamos a probarlo Y ya lo dejo aquí Para el siguiente vídeo Entrar en el medio Y darle una señora paliza a Zan Porque se la está ganando Pero bien ¿Ves? Es que se mueve, tío Es que voy de frente Y de repente se pone a Me quedo quieto Y se pone a moverse No sé, tío No sé qué le pasa No sé qué le pasa a esto Voy a tener que mirarlo Pero muy seriamente Vamos a ver si funciona El invento Porque si no No sé cómo voy a hacerlo Porque ya no tengo bolas de esas Así que Sin la bola esa A ver Tú, muerto Tú, muerto Tú, ¿por qué te vuelves a mirar a otro lado? Vale A ver Subimos ¿Queréis estaros quietos y dejadme en paz? Pesaos Que eso es un par de pesados A ver, tú Para arriba Ahí Vale A ver No, todavía no Todavía no Ahí Bien Vale Vale, vale, vale Venga Vamos Venga, ahí A ver A ver Vale Vale Y aquí ya tengo dos Vale Y esta no es Vale Tengo que coger esta Amigo Y así los consigo Y así los consigo Porque ahora llego aquí Y hago uno Y cincuenta rupias Y en el otro Tiene que estar el corazón Por narices A ver A ver Cuidado Que no la caguemos Vale Me transformo en lobo Vale Me transformo en lobo ¿Por qué me subo? Si quiero subir a la plataforma Esta de aquí Aquí Y me humanizo Me humanizo Y cojo Este trozo De corazón Ahora como me digas Que no es un corazón Me muero Bien Tenemos Todavía las piezas De corazón Del juego Ya solamente Nos falta El corazón De Zan Que se lo voy a Arrancar con la boca Porque me voy a transformar En el lobo Y le voy a dar Dos tortas Bien dadas Por pesado A ver ¿Cómo salgo yo ahora De aquí? Vale Ahora tengo que subirme A esto otra vez Tú Ambutízate A ver Para arriba Sube Que te llevo A ver Me suelto de aquí Cuando esté Ahí Perfecto Y No Y ahora tengo que Subirme en esto Vale Y hacer así Vale Ya está La plataforma esta Ya me lleva Vamos para casa Vamos para casa Venga ya está Uy Como mola El sable de luz Maestro ¿Verdad? Es una de Hola Soy Link Skywalker Y luego llega Y luego llega Ganondorf Y dice Link Yo soy tu padre Y cosas de esas ¿Os lo imagináis Que se lo dice Zant? Es Link Yo soy tu padre Y dices Joder pues No quiero llegar a viejo Si tengo ese gemeto Es una de Menos mal que salía Mi madre Y esas cosas Pues nada Pues lo vamos a dejar Oya Aquí Y Ahí vamos a mirar A ver si Bueno No Voy a dejarlo para el próximo Que si no Seguro que me acerco A aquellos de allí arriba Que están transformados en monstruos Y la cagamos Así que nada Aquí con el brillito Aquí de la espada Super fashion Mira como brillo Soy todo divino Lo vamos a dejar Y Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que le deis al like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que hasta pronto Chao Besitos